Siendo las 17 horas con 13 minutos del día 20 de agosto del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento. Antes de iniciar, les pido si nos podemos poner de pie para guardar un minuto de silencio. Nena, se escucha igual que como Betty hablaba hace rato. Bueno, les pido un minuto de silencio antes de iniciar. Si nos ponemos de pie para don Miguel, por favor. Gracias. 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 tomar asiento. Sí, listo. Ok. Continuamos con la sesión. Habiéndose ya tomado lista, ok. Ok, que hay que volver a tomar lista. Entonces, continuamos con la sesión. Por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadana Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Víctor. Presente. Noye. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalén Espinosa Martínez. Presente. Ciudadana Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte de la ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González, donde solicita que se le justifique su asistencia a la presente sesión. Por lo cual, le informo que se encuentra... Bueno, existiendo quórum, se declara bien los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle, regirla el siguiente orden del día. Por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso, presidente. Punto número tres. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de agosto del 2020. Punto número cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco. Para el ejercicio fiscal 2021, tal como se establece en el dictamen respectivo. Se estará escuchando bien. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice acogerse al decreto número 27.883, diagonal 62, diagonal 20, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice entregar en donación a... Se te cortó, Lucía, ya no te estás escuchando. Se congeló. Los que estén en presidencia, ¿le podrían decir a Lucía que no se le escucha? Los que estén en presidencia, ¿le podrían decir a Lucía que no se le escucha? Los que estén en presidencia, ¿le podrían decir a Lucía que no se le escucha? Los que estén en presidencia, ¿le podrían decir a Lucía que no se le escucha? ¿Puedo escuchar el inciso D o lo vuelvo a...? Ok, entonces lo vuelvo a decir. ¿El inciso D? Dictamen de la Comisión... Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice entregar en donación al Club de Atletismo Municipal de Atepatitlán de Morelos de Jalisco, AC, el vehículo tipo camioneta Club Vagon XLT marca Ford, mismo que fue dado de baja y desincorporado del patrimonio municipal, mediante acuerdo de Ayuntamiento número 537-2018-2021, conforme al dictamen correspondiente, así mismo se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación y modificación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 698.251.172 pesos con 19 centavos a 701.211.107 pesos con 19 centavos en virtud de lo establecido en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales establecidas en dicho dictamen. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice que el pago de aguinaldo del año 2020 equivalente a 25 días de salario de los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso, sea en una nómina extraordinaria. Segundo, se autorice el pago de apoyo escolar a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago de aguinaldo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Real Santa Sofía, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice escriturar a favor del municipio las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo comercial y de servicios denominados Centro Logístico Etapas 4 y 5, ubicado al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que en alcance a los acuerdos de ayuntamiento de números 1.363, diagonal 2015-2018, 098-2018, diagonal 2021 y 123-2018, diagonal 2021, se complemente información solo respecto a la obra número 4, construcción de hospital psiquiátrico, primera etapa en el municipio de Tepatitlán, de conformidad con los términos establecidos en el dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 453, guión 2018, diagonal 2021, únicamente en el punto segundo, en lo que respecta a la superficie de área de sesión para vialidades, siendo lo correcto, 13.558.08 metros cuadrados para quedar de la manera establecida en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 702, guión 2018, diagonal 2021, de fecha 2 de julio del año 2020, se autorice completar en el punto tercero de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la Comun, con número de expediente 165, diagonal 2015, guión 2018, tal como se establece en el dictamen respectivo. Los siguientes incisos para no vía repeticiones, igual solamente cambia el expediente y el promovente. El inciso O, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la celebración del convenio con, bueno, entre la Comur y el ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero, con número de expediente 86, diagonal 2015, guión 2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre la ciudadana Angélica Martín Gómez y la Comur, con número de expediente 01, diagonal 2015, guión 2018, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comur, con número de expediente 166, diagonal 2015, guión 2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización entre Mayra Alejandra de la Cruz González y la Comur, con número de expediente 173, diagonal 2015, guión 2018, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso S, también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para autorizar el convenio entre el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comur, con número de expediente 123, diagonal 2015, guión 2018, de conformidad con el dictamen anexo. Punto número 6, se autorice llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno, el día lunes 14 de septiembre de 2020, a las 19 horas de manera virtual. Punto número 7, puntos varios. Número 1, solicitud por parte del ciudadano regidor José Antonio Becerra González, de la fracción del Partido Verde Ecologista. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 6 de agosto del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Nos están pidiendo un corte. Ya se va a cortar. Ah, ok. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Falta un minuto para que se corte. Entonces, antes de... Falta un minuto para que se corte. Entonces, yo creo que apagamos, nos salimos todos de la red para entrar en un minuto. Gracias. Gracias. Siguiente punto que corresponde al número 4, turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo 6, artículo 54, fracción 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco y el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitán de Morelos para el ejercicio fiscal 2021 con los siguientes incrementos. Valor de terreno urbano, 7%. Valor de construcción, 7%. Valor de terreno rústico, 7%. Valor de zona, terreno rústico, 7%. ¿Es cuánto, presidente? Señor Luis Arturo Casillas Peña, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. ¿Tiene el uso de la voz? Con su permiso, muy buenas tardes a todos. En este apartado, lo que se solicita es que autoricemos la actualización de los valores en los porcentajes mencionados. Recordar que la actualización de valores nos ayuda, puesto que esta actualización se toma en cuenta para las participaciones que se reciben, entre otros factores que pueden ser como la seguridad en la vivienda en cuanto a su valor. Entonces, la petición es que autoricemos la propuesta que se nos hace con base en los artículos del reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. El porcentaje propuesto es del 7% de acuerdo a los documentos que tenemos ahí anexos. ¿Es cuánto? Aquí se encuentra con nosotros, Eduardo de Anda, si quieren que tome el uso de la voz o si no hay ninguna necesidad. Presidenta, yo creo que sí es importante que el jefe de Catastro nos dé la explicación como lo solicitamos, que nos dio la comisión para que quede más claro a todos los regidores y a los que nos están viendo. ¿Cómo ven? De acuerdo. Entonces, levanten la mano los que estén de acuerdo que se les dé el uso de la voz al encargado de Catastro. Jefe de Catastro. ¿Mayoría de los que veo la regidora Conchita no ve su voto? Ah, ok. ¿Mayoría de los que veo la regidora Conchita no ve su voto? Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La cuestión de lo que es la actualización catastral para el municipio de Tepatitlán. Venimos trabajando el municipio de Tepatitlán año con año con la actualización de valores catastrales. La actualización de valores catastrales es la base para el cobro del impuesto predial. En el mandato constitucional nos dice que los municipios deben de cobrar el impuesto predial en un valor equiparable al valor comercial. Entonces, por eso venimos trabajando año con año, incrementando estos valores para lograr este mandato del artículo 115 constitucional. recibimos una invitación del secretario de Hacienda Pública y presidente del Consejo Técnico Catastral Municipal, donde nos invitaba a que siguiéramos trabajando, que no dejáramos de lado el trabajo que hemos venido haciendo año con año. Sabemos que este año y el que viene van a ser años muy difíciles, tanto para el municipio como para la ciudadanía, pero nos invitaba a que no dejáramos de trabajar, porque nuestros valores catastrales están por debajo de los valores comerciales. Si ustedes comparan los valores que tenemos en algunos lugares, estamos a un 25-30% del valor comercial. Entonces, el hecho de no actualizar traería perjuicios para el municipio. Estos perjuicios, ¿qué serían? Como ustedes saben, las participaciones estatales y federales son varios puntos los que cuentan, y algunos de ellos es la actualización catastral y la eficiencia del municipio en la recaudación de sus recursos propios. Con este incremento, lo que nosotros estamos haciendo es, más que todo, cumplir este mandato y dejar el hincapié de que el municipio sigue trabajando, trabajando para llegar a los valores equiparables al comercial. No tanto el incremento, si ustedes lo toman en cuenta, en el año que entra en el pedial sería millón y medio, dos millones, probablemente lo que recibiría más el municipio con este incremento. Es significativo, lo necesita el municipio, pero más que ese beneficio, lo que traería es el perjuicio de no aumentar para las siguientes administraciones, no tanto para esta, para las que vienen. ¿Por qué? Porque los índices de participaciones llegarían más bajos porque estaríamos incumpliendo en actualizar tablas y en eficiencia en recaudación. Entonces, sabemos la preocupación que tienen todos ustedes y tenemos todos de que el año que viene y este serán muy difíciles. Entonces, se estaba proponiendo el incremento de ese 7% para homologar, tratar de incrementar más que la inflación, porque estamos muy por debajo. Yo escuché por ahí, y muy cierto, que algunos municipios este año no incrementaron sus valores catastrales. Muy cierto, pertenecemos al Consejo Técnico Catastral del Estado y en este año únicamente presentaron 88 municipios tablas de valores, ¿sí? De esos 88, únicamente 14 no presentaron incrementos. Los demás presentaron incrementos de un 5 hasta un 12, 15%, ¿sí? ¿Quiénes no presentaron esos incrementos fueron los municipios que tienen un colchón mucho más alto, que están más equiparados al valor comercial, que no les va a perjudicar en las participaciones estatales y federales? Como puede ser Guadalajara, Zapopan, ellos tienen sus valores catastrales, están mucho más altos, están muy equiparados al comercial. Entonces, ellos no lo hicieron. Entonces, volviendo a esto, la preocupación se les propone o se propone que actualicemos los valores catastrales, les voy a presentar una, compartir una pantalla, no sé si la puedan ver, a ver, ¿dónde andas? Perdón, déjenme tratar de compartirles una pantalla, me sacó, me sacó. ¿Estás en audio, Lalo? Ah, ok, a ver, déjenme. ¿Pueden ver la tablita? Sí. Ahí está, miren, este es un ejemplo de, son ejemplos reales de fraccionamientos, por ejemplo, este es un fraccionamiento que se llama San Alfonso, que tenemos predios con 90 metros de terrenos de terreno, el valor actual es de mil pesos el metro, con el incremento del 7%, el valor quedaría en 1,070 y su valor fiscal quedaría en 96,000 pesos. Y construidos tiene 65 metros, el valor fiscal del año 2020 es 3,050 y para el 2021 sería de 3,260. Como ustedes saben, el predial se calcula de acuerdo al valor fiscal. El valor fiscal de la vivienda en 2020 es de 288,972,50. Para el 2021 sería de 308,972,20. Eso iría con el incremento del 7. ¿Cuánto pagaba en 2020? Esta vivienda pagaría 367,41 al año. ¿Sí? Con el incremento del 7% va a pagar 386,61. ¿Sí? Ahí tenemos un incremento cerca de 20 pesos anuales en este tipo de fraccionamiento. ¿Sí? Si las personas pagan en el mes de enero y febrero pagaría 312,30 una vivienda por año. Igual en el 2021 también tenían ese descuento. Pero se está proponiendo, si bien tienen ustedes, tienen a bien aprobarlo, un descuento por contingencia que vendría en la ley de ingresos, que este impuesto por contingencia sería de un 5%. Que con este 5%, lo que estaríamos haciendo es matar el incremento. La gente pagaría prácticamente lo mismo que el año anterior. ¿Sí? ¿Por qué es el 5% y no el 7%? Porque si ustedes ven, el valor fiscal se incrementa únicamente en los valores de terreno y vivienda. Y existe una cuota fija de 15 pesos bimestrales, que esa no se incrementa. Esa es fija. Entonces, el descuento se hace sobre la cantidad total a pagar. Entonces, por eso es el 5% y no el 7%. Con esto, estaríamos dando un apoyo a los ciudadanos que pagarían prácticamente lo mismo del año 2020 y estaríamos cumpliendo con el mandato constitucional de actualizar las tablas de valores. Y a la hora de presentar los reportes catastrales, lo que tendríamos que es una recaudación más alta, pero con descuentos en la ley de ingresos. Lo que nos daría puntos a favor, para las siguientes administraciones tengan recursos federales y estatales. No sé si tengan alguna duda de esto. Adelante, Chacho. Adelante, Chacho. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos, a todos mis compañeros regidores, usted, presidenta, porque hoy es diferente este trabajo que se nos está mostrando a diferencia de hace 15 días de la sesión de ayuntamiento pasada. Porque la sesión de ayuntamiento pasada, si hubiésemos votado a favor de este tema, sí hubiese habido un incremento al impuesto predial, y corrígeme algo si estoy equivocado, del 5% real, 7% a las tablas catastrales y un 5% de incremento real al impuesto predial. Qué bueno que decidimos no votarlo en aquella ocasión, trabajarlo otra vez en la comisión. Qué bueno que ustedes nos presentan la forma de cómo no pegarle al bolsillo del ciudadano, que ese era el tema, de cómo apoyar al ciudadano, implementando este apoyo de contingencia COVID-19, que ya lo vimos ahorita, es el 5%, Lalo, porque la cuota fija, como quedamos, es la que no cambia. O sea, realmente al aumentar el 7% las tablas catastrales, realmente lo que estaríamos pagando los ciudadanos que tenemos algún terreno, alguna casa, es el 5% real. Estaba viendo los aumentos y pues prácticamente la zona centro, que es la más costosa, corrígeme el algo, estamos hablando de 30 pesos, ¿no? Y ya son viviendas de muchos metros cuadrados de terreno y de muchos metros cuadrados de construcción. O sea, realmente en la mayor parte del municipio no va a haber ningún aumento y donde sí lo va a haber es de hasta 1.34%. ¿Correcto, Lalo? Está apagado tu micrófono, Lalo. Así es, regidor. La zona más alta son las zonas centro de Tepa, Capilla, San José, es lo más alto. Pero con esta fórmula que estamos haciendo, lo que estamos, sería para todo mundo, sería el mismo descuento. A la hora que tú le picas el 5% en el descuento, tendrían incrementos probablemente del 1, 1,5% en la zona centro. Y va a haber algunas zonas más populares que probablemente paguen lo mismo o paguen un poquito menos que el año pasado. Sí, es correcto. Total que al final del día no son tanto los pesos que damos bien ante el gobierno estatal y federal, que es importante tener la buena recaudación para tener mayores participaciones, como ya nos habías comentado tú en la comisión. Y aparte, cumplimos con la ciudadanía de prácticamente no aumentarles ningún tipo de impuesto, aprovechamiento y derecho. Y todos salimos ganando. Lalo, una última pregunta. ¿Qué tanto porcentaje de rezago estamos en comparación de municipios como la zona metropolitana? ¿O en qué nivel vamos? Pues, tenemos varios años aumentando las tablas catastrales por este rezago, pero ¿en qué momento, en qué número vamos? ¿En qué porcentaje? ¿En qué momento, en qué número vamos? Comentar, comentarle, señores regidores, sí. Vamos caminando, como les digo, año con año. Estamos probablemente, nuestro valor catastral es, estamos a un 25, un 30%, probablemente, de los valores comerciales. Las zonas metropolitanas creo que están ahorita ya un 60% de los valores comerciales. Estamos muy por debajo, tendremos que seguir trabajando catastralmente. El año pasado hicimos una unificación de zonas porque había calles que pagaban mucho menos y era la misma colonia. Se hizo una unificación. Ese trabajo es para que posteriormente, si se llega a algún municipio, llega a decir, ¿sabes qué? Vamos a equiparar los valores al 50% del valor comercial. Lo podrán hacer, pero ya tendrían que revisar las tasas, bajar las tasas para que la gente pagara menos y equiparar los valores a los comerciales. El equiparar no quiere decir que tenga que pagar con el comercial, quiere decir que probablemente estemos a un 60%. No podemos llegar al 100% porque sabemos que los terrenos, su valor es de acuerdo a la oferta del mercado. Puede ser que suban, puede ser que bajen, entonces estar a un 60-70% es un valor muy aceptable para todos. Como ya están en las zonas metropolitanas de Guadalajara. Muchas gracias, Lalo. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que... Adelante, Conchita. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi única pregunta, Lalo, sería que si de todas maneras, con todo el descuento de contingencia del 5%, el ayuntamiento estaría recaudando un millón de pesos más. Mira, señora regidora, lo que sería es, con este incremento el municipio no estaría recaudando más. El municipio va a recaudar más por el trabajo catastral que se ha hecho o que hagamos, que va a ser la actualización catastral, donde encontramos muchas veces que hay personas que tienen registrado un valor de un terreno como Valdío y encontramos que es una vivienda. Entonces, ahí será el incremento de lo que va a recaudar más el ayuntamiento, no tanto por el incremento del valor fiscal. Donde sí se verán reflejados los ingresos, va a ser en las transmisiones patrimoniales. Ahí sí se verá, ese ingreso sí se verá reflejado un poco más. Pero como saben ustedes, las transmisiones patrimoniales puede ser, es un elemento que no podemos nosotros determinar porque dependemos de la oferta de mercado. Muchas gracias, Dalo. Pues un gran trabajo y esperemos que se haga porque todos se necesitan actualizar, cobrar lo que sea justo para quienes no lo están haciendo correctamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que todos estamos por lo mismo, lo que sea lo mejor para la ciudadanía, para eso nos tienen aquí. Estoy de acuerdo contigo, Chacho. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor y pueden aprobar el punto expuesto. Mano o tarjetón. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. Segundo, se autorizan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. Es cuanto, presidente. Adelante, regidora Miriam Guadalupe, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, este tema, tal como lo comentaba nuestra secretaria general, en el dictamen, en los antecedentes de nuestro dictamen, viene un párrafo en donde dice el presupuesto estimado para la ley de ingresos 2021 es de 533.472.150. Esto nos dice que esto es para proyectar el cumplimiento de los servicios básicos del municipio, ya que es acercado al ingreso del 2019 y, claro, tomando en cuenta que las participaciones, tanto federales como estatales, reducirán un 30%. Cabe resaltar que en la ley de ingresos 2021, lo importante de aquí es mantener los costos del 2020. Importante también la reducción de las actas foráneas de 90 pesos a 70 pesos. Las modificaciones particulares de conceptos para eficientar los procesos. El aumento del 5% únicamente en las infracciones a reglamentos del municipio. Y un descuento del 5% en el pago predial todo el año 2021, que era del tema que veníamos hablando sobre el inciso anterior, que es el 5% de descuento en el predial todo el año 2021 por el tema de la contingencia. Y sí creo que vale la pena aclarar y hondar en el tema sobre que no va a haber un incremento del 5% en general en la ley de ingresos como se ha hecho años anteriores. Este año solamente es el 5% de incremento a las infracciones de reglamentos, como lo comentaba anteriormente. Y pues bueno, todo esto es pensando en el apoyo a los ciudadanos y obviamente a poder recabar lo que el ayuntamiento necesita para poder subsistir. Es cuanto, presidente. Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. No se escucha, Conchita. Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, pues compañeros, como todos saben, nos entregaron un disco donde podíamos revisar todos la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos del 2021. Pues me puse a leerla, a revisarla, y el día de hoy, con las dudas que yo tenía, busqué al licenciado Salvador Hernández Cedillo, pues no me lo encontré porque está de vacaciones, pero me di a la tarea de seguir buscando quién me podía resolver algunas dudas que tenía sobre de esto. ¿No me escuchas, nena? ¿Los demás me escuchan? Sí. Ya, otra vez, Conchita. Conchita, sí te escuchamos. Gracias, no, lo que pasa es que en presidencia no me estaban escuchando. Día, nena, que hacía que no, por eso comentaba. Sí, Conchita, aquí se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, al revisar el disco de la iniciativa de ley de ingresos 2021 y darme cuenta de algunas cosas en las que yo tenía duda, busqué a Salvador Hernández Cedillo, quien es quien dirige este oficio. No me lo encontré, busqué a más personas, bueno, me contestó Gary, mis dudas. Y una de mis dudas y que era muy importante, no sé si todos abrieron su disco. En el disco vienen muchos parámetros, por dar un ejemplo, de 9,82 pesos a 65,60, de 91 pesos a 141, y así parámetros, a parámetros de 985 pesos a 98 mil pesos. Entonces, eso me llamaba mucho la atención porque en los rublos sin marca, de tanto a tanto es esto, en muchos. Pero en otros dice, de tanto a tanto es esto o esto. Y bueno, entonces también, pues me di a la tarea de preguntarle a un abogado y me dice que pues las leyes de ingresos y las leyes deben ser fijas, no pueden ser discrecionales. Y en algo que me llamó mucho la atención, por decir un ejemplo, traigo varios anotados, pero no quiero alargarme mucho. Dice que los anuncios estructurados o estructuras de 30 y 47.72 centímetros de 12 pulgadas y 18 pulgadas variantemente por metro cuadrado o fracción de la superficie. O sea, ya está especificado que esa es la cantidad y dice que son de 98 pesos, punto 15, a 141, punto 28. Esto se los comento porque así me encontré varias cosas, pero no voy a nombrar todas. Al preguntar yo a un abogado y el abogado me dice, esto no puede ser porque ya dice la medida de tal a tal. Y es una cantidad exacta. Entonces, no puede ser porque después viene otra medida más grande y hay otra cantidad igual y otra medida y otra cantidad de un precio a otro. No sé si me doy a entender, pero quienes abrieron su disco se van a dar cuenta de que así venían los parámetros. Y dice que la ley no puede ser discrecional. Cuando Gaby le pregunto, me dice, es que si alguien viene y me pide un favor de que, oye, pues no, no, es que yo no puedo pagar tanto por el anuncio. Ese es el parámetro que tengo para poderle dejar de la tasa más alta que le marca la ley de ingresos, es cobrarle a todos la más alta. Pero a algunos que piden el favor o piden ayuda, se les baja y se les va bajando. Eso es lo que yo creo que en la ley de ingresos la tenemos mal. No puede ser eso, no podemos estar dando que si es mi amigo, le bajo. Si yo veo el pato gordo, pues le tiro la pedrada más fuerte porque tiene con qué pagar. O cosas así. Yo creo que ahí está mal la ley de ingresos y son muchos apartados en donde si abrieron su disco, se dan cuenta de cómo viene. En algunos si marca, según la ley lo estipule, de tanto a tanto, según la ley lo estipule, ¿sí? Sobre todo en lo que son las multas. Ahí sí dice según la ley lo estipule. Que si vendo cerveza, pero si me encontré que eran 15 gentes, pero pues era un taquero, pues como que si le cobro todo lo que dice la ley más grande, no me lo va a poder pagar y entonces le cobro menos. Hay cosas así que dice uno, no puede ser, esto no está siendo coherente y entonces creo que la ley la tendríamos que revisar para que esto no suceda. Esto es mi muy particular observación. Revisé cada uno de los párrafos, le pregunté a un abogado y me dijo que efectivamente la ley no puede ser discrecional. Gracias. Presidente, no sé si... Gaby, ¿tienes el uso de la voz? Sí, hay que cederle el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Verdad? Hay que votar el uso de la voz. ¿Están de acuerdo que Gaby tome el uso de la voz en votación, por favor? Muchas gracias. Quisiera comentar un poquito antes para que se eliminara un concepto que hay, porque a lo mejor no me di a entender a regidora, pero no es así como se lo comenté. Aún así, por ejemplo, a un abogado le haya dicho, pues la mayoría de todos los regidores también son abogados y las leyes de todo el Estado y de todo México están así. Hay parámetros precisamente de un máximo y un mínimo, pero siempre y cuando algunas situaciones. Lo que usted me dijo de los anuncios son derechos, son obligaciones de las personas para pagar. Como la ley de, lo que tiene máximo y mínimo es la venta de alcohol. Entonces, no se hace de manera discrecional, simplemente se hace una solicitud. La ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco prevé y también te obliga, pero también te autoriza, como municipio independiente, que lo realices. Todas las leyes de Zapopan, Guadalajara y cualquier otra ley tienen un máximo y un mínimo. Igual le puedo invitar a que la revise en algunos conceptos. Pero cuando yo le comentaba, los otros parámetros que usted tenía una duda eran las multas. Las multas tienen un parámetro más elevado porque también la ley que nos marca en el Estado, que es la ley de Hacienda Municipal, te permite y te obliga a revisar de acuerdo a la actividad económica de la persona, a su nivel económico, a la gravedad de la sanción. Es por eso que tiene un parámetro y es un máximo y un mínimo. Y la ley permite, ahí lo tiene, no me acuerdo del artículo, pero ahí dice que el único facultado para poder determinar entre un máximo y un mínimo es el tesorero y en su caso la jefa de ingresos, en cuanto lo haya en el municipio. Por eso se determina y se hace a solicitud, pero no es a solicitud de favores, porque no se maneja así. Es a solicitud de la que la persona viene y revisa su caso. Si tiene, sí, es cierto que algunas cosas ya tienen su margen o su tarifa, pero si se acuerda, también le comenté, si se pone una cuota fija, es la cuota fija para todos. Entonces, no se puede realizar alguna situación, porque todos los ciudadanos también, no todos tienen el nivel económico accesible para lo que están solicitando. Entonces, son cosas, son conceptos diferentes que usted está manejando que me gustaría que se aclararan por lo mismo, porque un derecho o un impuesto es obligación, es una contribución que tiene que hacer un ciudadano, pero los otros parámetros que usted está utilizando son una multa, y eso es precisamente por alguien que infraccionó o que hizo una sanción a sus reglamentos. Eso era lo que yo más o menos le explicaba en la mañana, no sé si hay alguna duda. Sí, sí existe duda, porque yo te comentaba específico, ahorita no puedo abrir el disco al mismo tiempo, porque en este aparato no lo puedo abrir, pero aquí más o menos anoté. Era lo de los anuncios, que tú me dijiste, ahí en los anuncios podemos utilizar, siempre se cobra el más alto, pero si nos piden el favor o una situación y cómo te ayudo, te cobro más abajo. Entonces, a lo que yo me refiero, ese tipo de cosas no las podemos estar permitiendo. Que sea, ok, pues ahí está el más bajo, pues te cobro a ti el más bajo, porque tú sí me lo pediste. El otro no me lo pidió, pues lo acuchillo con el más alto. Eso es lo que creo que no se permite. Yo no le comenté que se hace a favor, para ahorita aclararlo, y en la segunda, a solicitud, a solicitud de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen derecho para revisar y solicitar, siempre y cuando se les autorice, pueden realizarla o no. Yo le platiqué, los presupuestos están basados en los costos máximos, que es así que hacemos un ingreso o una extinción. Pero, hay una necesidad de contribuir o de que haya solicitudes de ciudadanos que soliciten algún descuento, se puede aplicar, y no es a discreción. O sea, o no es porque tú me caes bien o no me caes bien. No, yo no he, hasta el momento que yo tengo ahí cinco años, yo no he dicho, no, tú sí, tú no. Se hace una solicitud y se revisa los documentos que la persona trae, y se comenta con el tesorero, y se revisa lo que se pueda apoyar. Es lo que se tiene que hacer. Muy bien, Gaby. Otra de las cosas es el por qué en tantos y cada uno de los artículos que vienen ahí, en todos vienen, en muchos. Tú me decías, son muy pocos. No alcancé a sacar el número porque lo leí todo, y la verdad no pensé en decirle, son tantos. Son muchísimos los que son así, de tanto a tanto, pero ya vienen medidas específicas en anuncios, en lugares y tamaños, pero de todas maneras sigue existiendo, lugares y tamaños, pero todavía viene ese parámetro. O sea, creo que debemos ser muy rectos y decir, tanto es tanto, y el que pueda lo haga, y el que no, no. Porque seguimos dando la libertad al ciudadano de estar pidiendo el favor, y a la gente que trabaja en cada uno de ustedes, y lo digo por ustedes, Gaby, que muchas veces, habiendo esos parámetros, la gente les pide el favor, les está solicitando, y ustedes con unos pueden y con otros no, y no depende de mí, sino a lo mejor del tercero. Y esto da a malos manejos y sobre todo a que luego quedemos mal con la gente. Porque yo me enteré, dice la gente, que a fulanito sí y al otro no. Bueno, si a todos es parejo, no es de que yo me enteré que a unos sí y a otros no. A todos les aplicamos lo que debe ser, como debe ser, y sobre todo que ya existen los parámetros, ya existen. Entonces, ¿para qué los dejamos amplios? O sea, ¿cuál sería tu razón de dejarlo amplio? Es un beneficio también para los ciudadanos, pero si ustedes lo quieren revisar, digo, ese archivo lo tuvieron en su correo desde hace un mes, entonces en la comisión o cualquier otro lugar donde lo quieran revisar, ustedes tendrían que autorizarlo sin problema. Lo que les decía, la cuota fija se maneja, y si la cuota fija se realiza en todos, es lo que usted comenta, no hay ni un máximo ni un mínimo para nadie. Pero sería que lo revisen y que lo aprueben entre todos, y se puede realizar, pero ya sería que también lo chequen en la comisión de Hacienda. Sí, el disco no lo entregaron y yo lo estuve revisando, sobre todo los que no somos contadores, o sea, no le encontramos mucho, tuve que revisar de uno por uno, y sí me llamó la atención muchas cosas. Por eso te decía que en el artículo 34... No sé si está la regidora Conchita ya conectada. Muy bien. No sé si Conchita tenía todavía algo más que decir, o le pasamos el uso de la voz al síndico. No, nena, eran mis puntos aclararles, y ya, bueno, pues es decisión de cada quien. Gracias. Adelante, Chava. Gracias. Bueno, este, considerando el comentario de la regidora Conchita, le comento que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco faculta a los municipios que tengan un tesorero a establecer las cuotas con los máximos y mínimos. Este, voy a permitirme compartirles el artículo 23 en su fracción 12. Así rápidamente. Uy, no me deja compartir, me dice que me tiene que habilitar el hosting. Bueno, el artículo 23 en su fracción 12, voy a darle una lectura muy rápida, es una fracción muy pequeña. Dice que es facultad del tesorero, fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por cualquiera de los conceptos de ingresos que se establezcan en esta ley, de conformidad con las tarifas de mínimos y máximos que se señalan en las leyes de ingresos municipales. Así como para modificar en el curso del año las cuotas de pago periódico de impuestos y derechos dentro de dichos límites, para eso son los máximos y mínimos, cuando no correspondan a la importancia del negocio o del servicio prestado. Agregarle que todas las leyes de ingresos de todos los municipios manejan los rangos y no son discrecionales, son analizados mediante solicitud para ver qué situación en particular obedece a la petición de cada ciudadano. Es para que estén dentro de ese margen de acción la decisión de un tesorero en hacer un descuento, pero solamente dentro de ese margen de la ley de ingresos. No puede salirse de esos márgenes, para eso se establecen los máximos y mínimos. Igual podemos encontrar, por ejemplo, si usted recuerda la ley general de salud, ahora con el tema de la contingencia, hablaba que las faltas también las consideran y las evalúan en UMAS, de 40 UMAS hasta 500 UMAS, dependiendo la gravedad del caso. Todas las leyes de ingresos llevan un máximo y un mínimo. Entonces, digo por si vaya ratificando, y no olvidemos que esta ley es aprobada por el Congreso. Si algo estuviera mal en el mismo Congreso, no la regresaría. Es cuanto. Adelante, Miriam. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más, tal como presenté el punto, sí me gustaría hacer solamente dos comentarios, creciendo ahora sí lo que decía Chava, porque efectivamente así es. Digo, los que tenemos ya tiempo, a lo mejor en gobierno, que tenemos conocimiento de la administración pública, sabemos que todas las leyes de ingresos se manejan así, por rangos de mínimos a máximos. Ya como lo explicó Salvador, no es discrecional, sino que ya el tesorero o la persona encargada es quien decide al revisar la solicitud de uno como ciudadano, de cuánto puede o no pagar. Y la otra es que hace creo 22 días, un mes, no sé, el día que tuvimos la reunión de la ley de ingresos, Gaby estuvo presente y nos explicó caso por caso, de uno por uno, los que aumentaban los pesos o los centavos o los miles de pesos, nos explicó varios y también nos explicaba, de hecho, el tema de las multas, de las motos, de los que no traían placas. Entonces, nada más, o sea, sí quiero yo aclarar, pues en ese punto, que cada, porque como no se subió toda la ley de ingresos en general, se subieron algunos temas nada más, en los que hubo incremento, Gaby nos explicó de uno por uno cuáles fueron los que se aumentaron y por qué se aumentaron. Era todo lo que quería aclarar, presidente. Es cuanto. Le doy el uso de la voz a Carmelita y luego te la paso a ti, Conchita, y chacho luego. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, yo nada más quiero dar mi opinión acerca de algo. A mí me queda claro con la explicación que nos dio Gaby, el por qué, los mínimos y los máximos y no voy a volver a tocar esto. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la condonación de multas, especialmente las de tránsito, que son de las que más me entero yo. Hay muchísima condonación de multas. Yo no sé por qué los funcionarios públicos pensamos o piensan que al entrar ahí en una función pública dejan de ser ciudadanos. Somos ciudadanos y seguimos cometiendo errores y faltas que llevan a las multas. Tal vez voy a caer mal a muchos funcionarios, pero no sé si todos o la mayoría no pagan sus multas de tránsito. Van a que se las condonen. A mí me infraccionaron recientemente en esa semana y me dijo el de tránsito porque le dije solamente me paré dos minutos. Pues sí, pero está en un área peatonal. Entonces me levantó la infracción y cuando me la dio me dijo que al cabo usted va con Solano y se la condona. Le dije pregúntele al señor Solano cuántas veces he ido a que me condone una multa. Dijo pues qué raro porque todos lo hacen. Entonces pues yo no estoy de acuerdo señora presidente que se condonen las multas. Son faltas que se cometen y tiene uno que asumir las consecuencias sea o no sea funcionario público o empleado del ayuntamiento debemos de pagar nuestras multas. Yo me refiero a las infracciones de tránsito pero pues bueno las que sean ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias. Adelante Chacho. Sí, muchas gracias. Yo voy a ser más específico en cuanto a la ley de ingresos está bien. De hecho esa la trabajamos el año pasado y bueno son simples cambios siempre perfeccionable y siempre es más bien quien aplica la ley ¿no? Pero bueno en lo particular quiero hacer un comentario respecto al capítulo segundo en derechos por prestación de servicios en la sección sexta licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización en su artículo 51 fracción décima la propuesta que viene en la justificación o fundamentación es la modificación de los tiempos para trámites de licencias de urbanización con la finalidad de agilizar los procesos de entrega y así poder incrementar las cuentas catastrales que se deben asignar lo que generará ingresos por transmisión patrimonial negocios jurídicos y predial creo que hasta aquí vamos bien el tema es que la fracción décima nos dice que los términos de vigencia del permiso de urbanización serán hasta por 12 meses la propuesta es la modificación de los tiempos como ya se los comenté a 18 meses es decir año y medio supongo salvo que me comente algo Luis Arturo supongo porque nunca o sea siempre tardan más de 12 meses en urbanizar obviamente un área pero lo que no acordamos es el pago adicional porque dice para este año 2020 permiso es de hasta 12 meses y por cada bimestre adicional se pagará el 10% de permiso autorizado y la propuesta para el 2021 es que el permiso será de hasta por 18 meses pero por cada bimestre adicional se pagará al 5% del piso autorizado es decir lo que autorizamos porque ahí está la justificación es modificación de los tiempos más no que bajara del 10 al 5% el pago bimestral en caso que se necesite por lo que yo sugiero que se respete en los 18 meses pero el pago adicional que sea como este año del 10% también si así se requiere es todo si iba Conchita o si quiere maestro una vez conteste a Tacho y ya pasamos el uso de la otra Conchita si de hecho efectivamente revisando lo que duran los procesos en relación de urbanización se hace la propuesta de los 18 meses en la licencia yo cuando lo pusimos a la par de hecho en la hojita de en el desglose de varias peticiones que hacía el Salvador Hernández si venía ese 5% viene junto voy a ahondar un poquito en el tema junto con esa disminución del 5% en la extensión de la licencia de los bimestres siguientes también si recuerdan aumentamos el valor para que todas las personas que acceden al 50% de descuento su vivienda tenía que valer 600 mil ahora subió el valor de la vivienda a 850 mil para que más personas pensionados cuestiones de viudez alcanzaran más descuento ahí en eso en ese desglose denunciados venía la propuesta del 5% cuando se manejó se anunció como empaquete pues de la ley que fuera el 5% 18 meses y un 5% de descuento los bimestres siguientes lo que pasa que después se acercaban y con el 10 y efectivamente querían como negociar el 10 entonces queremos que en los 18 meses la mayoría va a alcanzar a terminar y ese 5% es para que los bimestres recordemos que es un 5% sobre el valor de la licencia entonces en cuestión de la contingencia que estamos viviendo las cuestiones económicas van a pasar al siguiente año todavía más fuertes porque es cuando pues para reactivar la economía por eso hicimos la mancuerna uno extender el tiempo buscando que terminen sus urbanizaciones pero si no que paguen en tiempo y forma ese 5% y no estén buscando conveniar algo esa es la propuesta que en su momento se manejó pues ahí enunciado en los 12 o 13 apartados que nos mostraba Gaby era esa propuesta si me permiten digo porque es el mismo tema adelante gracias presidenta si Luis Arturo pero bueno aquí mezclaste un poquito sobre el tema de este del tema predial pero yo hablo específicamente de los fraccionadores este tema tú lo sabes es directamente para los fraccionadores yo tengo aquí la propuesta iniciativa de ley que nos enviaron el NEDISCO no viene en ningún momento el tema de disminuir al 5% correcto y este yo considero que dejemos el 10% o sea ya les estamos dando 6 meses más los urbanizadores pues obviamente van a hacer dinero van a hacer negocio de sus urbanizaciones entonces yo no le veo yo no veo conveniente bajarle del 10 al 5 porque si estamos proponiendo que la ley de ingresos 2021 sea igual prácticamente igual 2020 por qué bajarle a los que a los que están haciendo negocio y está bien que hagan negocio pero por qué bajarles a los que están haciendo negocio cuando no estamos bajando al ciudadano común y corriente que va y paga alguna situación y en ningún momento dice este el bajar ese 5% por lo menos no en estas justificaciones que a mí me enviaron seguramente ustedes también entonces está bien que sea hasta los 18 meses pero que se deje igual si requieres más el 10% ni modo es cuanto bueno vamos a hacer una cosa ahorita que estamos todos votemos quién gusta dejar el 5% quién gusta el 10% y por mayoría lo hacemos como ven no si gracias presidenta nada más si con esa argumentación pues yo estoy de acuerdo contigo el que guste el que vata por el 10% adelante el 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 sí que se quede igual que este año a ver ¿quieres hablar? a ver ¿quién vota a favor del 10% porque no alcanzamos a ver los votos es 1 2 3 4 y Betty también es que no la veo Betty no está entonces son 4 votos entonces la mayoría opina que se baje al 5% a ver el 5% ¿quién vota a favor? regidor su en qué sentido va su posición o sea Betty está votando el 10% Betty a favor del 10% o del 5% disculpenme buenas tardes me desconecté un poquito me sacó la la reunión pero es para el incremento de los rangos para manejar del 5% al 10% no entonces me perdí me explico otra vez la propuesta para el 2021 es a los fraccionadores aumentar su permiso de 12 a 18 meses que está bien y si requieren más tiempo la propuesta para el próximo año es que paguen 5% del permiso bimestral cuando este año es del 10% aquí el tema es que en la propuesta de ley de ingresos no viene el cambio de ese 10 al 5% solo el cambio de tiempo por lo que yo propongo que sea igual el 10% y con sus 18 meses claro está ahora sí entonces yo estoy a favor de la propuesta del regidor Rigoberto 5 votos a favor de que sea por el 10% como este año y por el 5% por favor ¿quién vota? el 10% el 5% Toño Toño a favor entonces la mayoría vota a favor de la propuesta como se está presentando el día de hoy que el día de hoy si mal no recuerdo y no sé si Gaby esté conectada que me confirmara viene con el 5% porque eso es lo que se había platicado en la comisión según tengo entendido del 5% porque luego los fraccionadores este de repente pues no pagan y para que fuera para que aquí no hubiera ningún pretexto y se pagara pero bueno entonces ya presidente no sé si quiera someter a consideración al voto el punto pero está como se presentó bueno bueno entonces a ver no tenía conchitas estaba este el uso de la voz de conchitas sí gracias presidente nada más para bueno para el punto como no no voy a seguirlo nada más sí decirles el por qué era mi postura mi postura es para que a lo mejor sí no tengo la experiencia que muchos de ustedes tienen que han estado año tras año otros trienios en la administración pero al mismo tiempo los que no hemos estado nos damos cuenta de estas situaciones que la mayoría de la población se da cuenta que para unos es un precio y para otros es otro esa es mi postura esa es por lo que no me gusta yo sé hay cosas que se hacen en esta vida que así las hace todo mundo y no porque las haga todo mundo están bien hechas mi postura era que se fijaran las cosas que no diéramos pie a ese tipo de actitudes de que bueno pues a ti te puedo condenar condonar algo porque me pediste el favor pero a ti no porque te quedaste callado y lo aceptaste esa es mi postura eso es por lo que no me gusta la ley y es lo único que quería especificar sí a lo mejor no tengo la experiencia que tienen ustedes de muchos años en el gobierno y que lo han vivido y que saben cómo se maneja pero es mi manera de ver las cosas y bueno el disco sí específicamente Gaby nos dio una explicación de diferentes puntos en los que estuvimos de acuerdo en la comisión pero a mí al entregarme un disco quiere decir que quieren que lo revise y que bueno si había algo que pudiera ver pues decirlo si no pues no no me hubieran entregado los documentos creo que nuestra responsabilidad como regidores que somos debemos de revisar analizar proponer y hacer ver si la mayoría están de acuerdo en lo demás no hay problema yo esta es mi postura y esto es lo que quería aclararles gracias gracias adelante doctor muchas gracias presidente quiero ser muy breve que lo que era apruebo esta ley de ingresos es una ley de ingresos muy interesante y sobre todo pues congruente con lo que hemos aprobado lo único la única observación que hago yo si lo tienen a bien ustedes es en el artículo 82 en relación a los servicios del centro de control canino en el apartado E habla sobre la vacuna antirávica canina y pelina pero también se vuelve a repetir otra vez lo de la vacuna en el inciso F y yo considero que más bien vale nomás dejarlo en un solo punto que no se repita porque es el mismo tema el primero el E dice desparasitación y vacuna que está bien que se cobre de 66 pesos hasta 132 pero en el E habla otra vez de la vacuna y ahí se maneja de 44 a 93 pesos mi propuesta es que Gaby le dé una revisadita y que nomás lo deje en un solo inciso para que no se repita el mismo el mismo cobro en ese sentido y nada más que se añada también que la vacuna generalmente la antirávica canina y pelina la proporciona habitualmente la Secretaría de Salud Calisco al ayuntamiento y en este caso es completamente gratuita que se añada que si es vacuna de la Secretaría de Salud Calisco que la aplicación sea gratuita porque si debe de ser así para la población cuando el ayuntamiento compra la vacuna con sus recursos es correcto que él brinda servicios puede cobrar pero en caso concreto desde el año pasado y este se ha estado trabajando con la vacuna que les da la Secretaría de Salud que son frascos de 20 dosis y ya nada más que si se acoten el reglamento para que no vaya contra lo ya especificado de que se quede que si es vacuna de la Secretaría de Salud sea 100% gratuita a la persona un añadido ahí nada más no sé qué les parezca sí doctor no sé si puede comunicarse yo creo que Gaby nos está escuchando para que se pongan de acuerdo y verlo lo que mejor convenga no hay ningún problema con gusto mi otra observación es igual bueno entonces en este sentido adelante son este y otro nada más para no tardar mucho el otro es la en este caso los problemas que tenemos aquí no 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 si estoy utilizando el mismo tema doctor no se le escucha son las mascotas perdón ahora sí espero que sí bien uno de los grandes problemas que tenemos es la agresión que sufren muchos ciudadanos por mascotas que muchos dueños y responsables de repente no las cuidan muchas personas sufren agresiones fuertes que los hacen que sus hijos lleguen o las personas agredidas lleguen a erogar grandes gastos médicos y en este sentido es una de las cosas que ha faltado un poquito y en concreto en el artículo en la página 247 que es el artículo 103 que habla sobre las responsabilidades de los dueños de las mascotas en el deciso A dice por permitir que la mascota perdón otra vez por permitir que la mascota haga daño en la vía pública y en los espacios públicos ahí nomás me gustaría que se añadiera y luego lo comento pues con Gaby es que que haga daño en los bienes y en las personas entonces por permitir el dueño que la mascota haga daño en los bienes y en las personas que se aplique en este caso la multa pues correspondiente que hay bien especificada yo lo único que quiero añadir nada más es un espacio para que tenga la protección no solo la persona pero también los bienes si de repente algún animal causa daño en vidrios en algún otro lado en muebles pues que el dueño se haga cargo de esos daños que el animalito que el animalito este provocó y nada más que diga en este artículo siento en el deciso que este que diga que se añaden los bienes y las personas nada más eso lo platico también con Gaby creo que no hay ningún problema por eso porque hay bien especificado el monto de la multa también que se me hace congruente también y por último comentar Presidenta si me permite afortunadamente tenemos muchos reglamentos en Tepatilán y yo considero que si tenemos que animarnos a darles vida aplicarlos porque como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones pueden ser letra muerta si no los aplicamos y eso es bueno para la gente que de repente no los cumple pero también el ayuntamiento como ya lo hemos comentado puede recaudar algún tipo de ingreso comentarles nada más para que vean un solo rubro en el asunto de las llantas de las llantas que la gente desecha por este ayuntamiento ahorita ha estado aproximadamente 15 mil llantas ahorita y actualmente a corte de hoy 4 mil llantas guardadas allí en reciclaje y se han mandado a diferentes recicladoras más o menos como 10 mil 800 llantas si en el reglamento nomás aplicarmos una parte de lo que viene allí en uno de los artículos que es el artículo 54 el cobro de 15 pesos de lo que se le cobran las llantas más pequeñas no digo de las más grandes que son de 28 pesos si cobráramos los 15 pesos de esas llantas hubiéramos recuperado 210 mil pesos y eso la gente que va y cambia su llanta no le cuesta nada dar 15 pesos por llanta y eso nos ayuda mucho para que el ayuntamiento pueda tener que solventar sus gastos yo pienso que si se aplica este tipo de reglamentos que tenemos en todos y cada uno de los artículos el ayuntamiento no solo recibe dinero sino que también forma ciudadanos esto es lo que quería comentar y eso ya se habló con el licenciado Cuevas doctor y si se le pediría lo más pronto posible ojalá pudiera mañana reunirse con Gaby porque todo esto lo tenemos que mandar pronto al congreso para que lo aprueben entonces por si hubiera algo que nos tengan que regresar estemos en tiempo todo entonces le pido de favor que se reúna con Gaby lo más pronto posible con gusto ahora sí les pido levanten su mano o tarjetón los que estén a favor de aprobar el punto expuesto regidor a luz del carmen no le vio su mano ni su tarjetón ah ya la vi este regidor Toño ah ya ok entonces abstenciones son 14 votos a favor sí y ok ok se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 tal como establece el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso c sí con su permiso presidente este es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que primero se autorice acogerse el decreto número 27883 diagonal 62 diagonal 20 emitido por el honorable congreso del estado de Jalisco para que en los términos que se establecen en el decreto antes mencionado se realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en Mora en el pago de las diversas contribuciones municipales además de los servicios que preste el organismo público descentralizado a Estepa que se hubiesen generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia segundo los descuentos solo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso a los que formalicen convenio para pagar imparcialidades finalizando dicho descuento el 31 de diciembre de 2020 es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues solamente mencionar que seguimos trabajando en favor del bienestar económico de los ciudadanos de nuestro municipio y por eso tomamos esta solicitud para poder apoyar a esa economía que se está afectando tanto a raíz de la pandemia y decirles que este 75% que pretende ser aplicado en las contribuciones municipales y en los servicios que presta el organismo público descentralizado a Estepa entró en vigor o entraría en vigor a partir del 19 de marzo del 2020 que es cuando se publicó el decreto en el diario oficial del estado entonces a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre de este año es cuando se aplicaría este 75% de descuento y si quiero resaltar que solamente a quienes pretendan pagar en la totalidad estos recargos es a quienes se les aplicaría o quienes lleguen a hacer alguna negociación de pagos distribuidos en lo que resta del año es para ellos para quienes tengan esta disposición y se aplicaría este 75% de descuento que pues en estos tiempos es muy provechoso es cuanto bueno les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza acogerse al decreto número 27883 diagonal 62 diagonal 20 emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco de conformidad al dictamen anexo le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza entregar en donación al Club de Atletismo Municipal de Tepatitlán de Morelos de Jalisco AC el vehículo tipo camioneta Club Vagon XLT marca Ford modelo 1994 serie 1F BH HE31H5 RHB 76782 placas JEZ 3805 que bueno si está dado de baja creo que las placas ya están sobrando pero aquí vienen con número económico 341 perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo Actividad Física y Recreación mismo que fue dado de baja y desincorporado del patrimonio municipal mediante acuerdo Ayuntamiento número 537 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 23 de enero de 2020 dicho vehículo se requiere para el transporte de los deportistas que forman parte del club en mención a las diferentes competencias de todos los niveles que van desde iniciación formación así como competitivos estatales y nacionales segundo se deriva a la dirección jurídica para que realice el contrato de donación correspondiente tercero la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que el automotor deje de funcionar para el fin que se les está donando la propiedad y posesión del bien en cuestión volverá a ser parte del patrimonio municipal cuarto se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato referente es cuanto adelante 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 regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con su permiso este vehículo en la comisión de hacienda se nos presentó que ya por cuestiones de mantenimiento y las características que tenía fuera dado de baja y desincorporado el club de atletismo municipal de Tepatitlán solicita que ellos se hacen cargo de este vehículo si nosotros se lo donamos como ayuntamiento para ponerlo en funcionamiento entonces lo que piden en concreto es que autoricemos que se done este vehículo al club de atletismo municipal de Tepatitlán para el uso que refiere ahí en el dictamen anexo es cuanto les pido levanten su mano les pido levanten su mano tarjetón si están a favor en aprobar el punto expuesto por unanimidad nada más si no puede emitir ya la regidora Blanca es por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación al club de atletismo municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco AC el vehículo tipo camioneta club Vagonel XLT mismo que fue dado de baja y desincorporado del patrimonio municipal de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso E si con su permiso creo que nos quedan pocos minutos yo creo que si lo alcanzo a leer este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veinte de seiscientos noventa y ocho millones doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y dos pesos con diecinueve centavos a setecientos un millones doscientos once mil ciento siete pesos con diecinueve centavos en virtud de lo siguiente impuesto predial menos diez millones doscientos mil participaciones federales trece millones cincuenta mil aportación de terceros quince mil pesos convenio secretaría de cultura del estado talleristas noventa y cuatro mil novecientos treinta y cinco lo que se genera un total de dos millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos es cuánto adelante regidor gustavo tiene el uso de la voz presidente con su permiso pues no hay mucho que explicar en este punto es solamente pues la ampliación y modificación de este presupuesto el punto siguiente es el que aclara hacia dónde van las ampliaciones y este pues aquí pudiera llamar la atención porque diez millones doscientos mil menos y luego este vemos que hay participaciones federales y participaciones estatales como el convenio de la secretaria de cultura del estado y aportaciones de terceros que son los que dan el total de dos millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco y pues lo del impuesto predial se pretendía captar ese ese fondo sin embargo pues por la situación que se está viviendo solicitamos esta modificación porque no se lograría y no queremos que pase más tiempo dentro de la administración y de este ejercicio fiscal es por eso que lo hacemos en este momento esta petición muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad y yo creo que ahorita nos salimos para no quedarnos a medias en el siguiente punto no te dejen de decir el dictamen el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte de seiscientos noventa y ocho millones doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y dos punto diecinueve a setecientos un millones doscientos once mil ciento siete punto diecinueve en virtud de lo establecido en el dictamen anexo entonces nos vamos a volver a desconectar porque ya pasaron los veinte los los cuarenta minutos y ahorita nos volvemos a conectar gracias le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso F sí con su permiso presidente le bajan el inciso F es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autorizan los ajustes y ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan ajuste número treinta presidencia municipal por la cantidad de quince mil pesos con cargo a la partida cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro diez mil cien recursos fiscales del proyecto ocho movimiento solidario de las necesidades sociales en virtud de la aportación realizada por la empresa Bícola González González S.A.D.C.B. por la cantidad de cinco mil pesos y la empresa Empaques de San Juan S.A.D.C.B. por diez mil pesos como apoyo al patronato de bomberos Tepatitlán AC ajuste número veintitrés de oficialidad mayor administrativa conforme a lo siguiente reducir la cantidad de dos millones doscientos mil pesos de la partida ciento cincuenta y uno honorarios asimilables a salarios del proyecto ciento veintidós compromisos económicos empleados de base diez mil cien recursos fiscales reducir la cantidad de ocho millones de pesos de la partida ciento cincuenta y cuatro prestaciones contractuales del proyecto ciento veintidós compromisos económicos empleados de base diez mil cien recursos fiscales a aumentar la cantidad de dos millones doscientos mil pesos a la partida ciento cincuenta y uno honorarios asimilables a salarios del proyecto ciento veintidós compromisos económicos empleados de base cincuenta mil trescientos recursos participaciones federales a aumentar la cantidad de ocho millones a la partida ciento cincuenta y cuatro prestaciones contractuales del proyecto ciento veintidós compromisos económicos empleados de base cuenta cincuenta mil trescientos recursos participaciones federales una ampliación por la cantidad de noventa y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos de la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 60.203 recursos fondo de animación cultural del proyecto 98, red municipal de talleres artísticos adscrito a la dirección de arte y cultura, en virtud de la aportación a realizarse por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco respecto al programa Fondo Talleres para Casa de la Cultura 2020. Ampliación por la cantidad de 250 mil pesos de la partida, 421 transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras, 50.300 recursos o participaciones federales del proyecto 8 Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, en virtud de la convocatoria emitida por DIF Jalisco para la realización de la infraestructura con fin de fortalecer los espacios de almacenamiento de los sistemas municipales, donde el municipio aportará el 50% y DIF Jalisco el otro 50%. Ampliación por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos de la partida, 423 transferencias otorgadas para instituciones para estatales públicas financieras, del proyecto 121 apoyo a los sectores productivos emprendedores, comercio, industrias, 50.300 recursos o participaciones federales, conforme al convenio de colaboración y aportación celebrado por Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, y lo señalado en el anexo 7 de dicho convenio, siendo la primera administración por la cantidad de 200 mil pesos. Ampliación de la partida 612, construcción habitacional, proyecto 181, rehabilitación de rastro municipal cunícola, 50.300 recursos participaciones federales por la cantidad de 100 mil pesos, en virtud de la aportación que debe realizar el operador de rastro conforme al convenio específico de adhesión y su anexo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Adelante, regidor Gustavo de Jesús. Tiene el uso de la voz nuevamente. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Pues, definitivamente sería muy tedioso repetir toda la información que acaba de darnos nuestra secretaria general. Nada más agregar, pues, que esta es la explicación del punto anterior correspondiente al inciso E. Aquí viene descrito y desarrollado cada una de las ampliaciones y de los ajustes y el legajo que nos entregan viene acompañado de toda documentación que, pues, está completa y es la que sustenta esta solicitud que estamos presentando en este momento. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en votar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Ahora sí, perdón, ese es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes. transferencia número 114, Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de seis mil pesos para realizar la compra de dos baterías marca Canon, modelo F6 y un cargador de cámaras de video. Me estoy yendo, no sé qué es el micrófono, ya como que ya. Sería reducción de seis mil pesos a la de servicios de apoyo administrativo, incremento la de refacciones y accesorios menores y mobiliarios por los seis mil pesos. La siguiente transferencia, la 116, coordinación de reciclaje ecológico por la cantidad de diez mil pesos para la adquisición de un gato hidráulico de cinco toneladas. Se le reduce la de coordinación de reciclaje, herramientas menores y se le aumenta a herramientas y máquinas, herramienta, diez mil pesos. Transferencia 118, Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos para adquisición de baterías, memorias, tripies, regulador de oficina y sistema de micrófono en alámbrico, conforme a lo siguiente. La reducción es de la oficina de comunicación social sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y se amplía once mil pesos a refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, trece mil pesos a oficina del titular, veinticuatro mil quinientos a oficina del titular, trece mil quinientos, pues son a la misma, la misma, son diferentes cuentas solamente, pero todos son para comunicación social, oficina del titular. Transferencia 125, Jefatura de Maquinaria y Vehículos por la cantidad de seiscientos cincuenta mil pesos, por error se cargó a la partida dos cintos noventa y ocho refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, debiendo ser lo correcto a la partida trescientos cincuenta y cinco reparación y mantenimiento de equipo de transporte, que corresponde a mantenimiento de vehículos. Bueno, pues se le quita una cuenta y se le amplía a la otra. Transferencia 130, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de dos millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos cuatro punto ochenta para el pago de la homologación salarial a los elementos operativos que cuentan con base adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública derivado del programa Fortaseg. Y bueno, ahí viene a qué se le, a cuál cuenta se le quita y a cuál se le incrementa, se le amplía. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidor Miriam Guadalupe. Tiene el uso de la voz nuevamente. Bien, gracias, presidente. Bueno, pues tal cual como lo leyó la secretaria general, es solamente las modificaciones en donde viene la reducción o la ampliación de cada una de las partidas que aquí se presentan. Es cuanto, presidente. Adelante, Conchita. Tienes el uso de la voz. No te escuchas. Conchita no tiene activado su audio. A ver, permítame. Es que. En esta ampliación que nos leyeron ahorita, en las ampliaciones, nada más que en todas, es el G, ¿verdad? La transferencia del punto G. La transferencia del 130, la transferencia número 130, no tiene el oficio de petición del director. Recuerdan que habíamos pedido que todas las transferencias fueran dirigidas con el oficio y firma del director. Y aquí en los documentos que nos entregan, en la transferencia número 130, no viene la petición del director. Presidente, yo veo que está conectado Tacho, no sé si tenga algún comentario sobre el oficio. Yo sí tengo la hoja, ¿eh? El oficio es del 6 de agosto, sí está. ¿Está al final, Conchita? La 130. Es la última. La penúltima, antes de la firma. Una hoja antes de la firma. Efectivamente, en la mía no viene, por eso les comentaba, ¿eh? En la mía no viene. Una disculpa, Conchita, se te envía. No sé a quién más le haga falta. Es exactamente en la última hoja del legajo. Sí, pero en la mía no viene. No viene la firma. La firma de petición, Miriam. Esa no es. Esa no es, Miriam. Reactor, Conchita, adelante está la descripción y en la parte de atrás está la firma. Sí, pero no viene la hoja de petición. En todas viene la hoja que habíamos pedido, donde viene la firma tal cual lo solicita y luego cómo lo desglosa. En esta que yo tengo, no viene. En todas viene. Y en esta, 130, no tiene el oficio de petición del director. Es correcto. O sea, viene la cédula de tesorería, pero no el oficio de petición. A donde lo piden. Así es. Exactamente. No sé, entonces, sí, Tacho. Sí, ya vi, porque la última es la hoja que hace tesorería, más no el oficio que pide el director, exactamente. Viene la justificación, más no el oficio. Así es. Tacho, si te encuentras por ahí, nos puedes dar solución. Claro, sin problema. ¿Le dan el uso de la voz a Tacho, por favor? ¿Le permiten? Te apruebo. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Bueno, así como señala la señora Conchita, la regidora Conchita, como ese se integró dentro del oficio de petición de la tesorería, y es una petición de tesorería, y lo que ustedes habían pedido anteriormente era la justificación. ¿Se acuerdan que inicialmente las cédulas de reprogramación no llevaban la justificación de la transferencia? Aquí se está integrando la justificación de la transferencia. Lo que hizo la tesorería, las demás áreas, en virtud de que en el sistema varios omitían poner la justificación, les pedimos el oficio justificando los cambios que hacían en cada una de las transferencias. En ese sentido, pues como nosotros integramos ahí la justificación y abonado a ello, le explicamos el día de la Comisión de Hacienda, pues omitimos integrar ese oficio, ¿no? Pero ok, igual voy a dar una breve descripción por qué se hacen estos cambios, siendo que ustedes ya habían aprobado lo que era la homologación salarial. Estos cambios obedecen a que la aportación que hizo el municipio cuando se aprobó lo que fue el convenio Fortaset 2020, si mal no recuerdo, fue en el mes de abril. La aportación que hicimos fue con recursos federales, fue con el recurso de Fortamund, una aportación federal. De acuerdo a lo que señala el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, dice que para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda reintegrar lo que se paga de ICR por concepto de nóminas, es necesario que las nóminas sean timbradas o pagadas con recursos de libre disposición. En este caso, recursos propios o bien participaciones federales. Entonces, como el recurso inicial no se puede reintegrar al municipio, posteriores, hicimos esos cambios. Igual puedo compartirles una pantalla, nada más si me habilitan, este, el anfitrión me habilitará a compartir la pantalla, en el cual explico a qué partidas le quitamos y hacia dónde las mandamos. Ok, en esta pantalla, si, si les están viendo. Sí, Pacho. Ok, gracias. En esa pantalla, inicialmente, el recurso había salido a la 4.41 porque decía que era un apoyo que se iba a dar a los elementos de seguridad pública y como era elementos a seguridad pública, le dimos 1.492.8.62.40, de acuerdo a lo que señaló el convenio de Fortasec, pero con una aportación federal que es el recurso 520, que no es otra cosa que Fortamun. A raíz de los escritos que le llegaron a la seguridad pública, decía que la homologación salarial tendría que irse a sueldos y salarios, entonces tuvimos que hacer varios cambios. Este recurso que nosotros le aportamos como un apoyo a Fortasec, lo tuvimos que reprogramar para el pago de capital de deuda, 577.374.89, que la podíamos pagar con recursos Fortamun y el pago de los intereses de la misma deuda por 915.477.51, que también se se programa con recursos Fortamun. Y de esta manera descargamos el 1.490 en estas dos cantidades que nos suman el 1.492. Perdón, 1.492. Aquí hay un error de ver. Ahora bien, para la ampliación, para no dejar sin recursos para la homogación salarial. Lo que teníamos destinado para deuda de recursos propios que equivale a la misma cantidad, la estamos mandando a la partida a 113. Si vemos aquí hay un cambio de partida de la 441 a la 113. Inicialmente era apoyo a elementos de seguridad y ya con todos los escritos que nos presenta seguridad pública y la autorización del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública dice que es el sueldo y salarios. Entonces la partida se ve modificada también a 113. Para poder ser puntuales en cuanto al timbrado de nómina y para vernos beneficiado con el retagro de ICR, tuvimos que cambiar los recursos. En lugar de que fueran recursos por Tamun, los cambiamos a recursos propios. Y ese es el movimiento que estamos generando para poder vernos beneficiados. Y aparte, el timbrar de manera diferente en lo que es la nómina, nos genera un poquito conflictos administrativos, porque tendríamos que generar configuraciones en lo que es en el NOMINPAC, cambiar configuraciones en el sistema CIAC, generar varias pólizas contables, varias cuentas por pagar, y eso iba a implicar a lo mejor que cometiéramos un error. Y la ley es muy clara, si hay un error en el timbrado, el municipio deja de percibir ese beneficio de lo que sería el reintegro de ISR. Y para evitar dicha situación, tenemos que hacer esos movimientos administrativos y de recursos para podernos ver beneficiados. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Gracias, Tacho. No, esa no era, la verdad, sí me había quedado claro el día que lo presentaron. mi observación era que hasta Gus, en un momento, el regidor Gustavo hizo un escrito porque nos estaban mandando las peticiones sin las observaciones y sin la firma del director, donde él firmaba la hoja de petición. Esa era mi observación, a falta de esta hoja en específico, que sí es importante que los regidores tengamos porque sabemos que aunque sea de ustedes, debe ser para todos parejo. No porque sea de Hacienda, ya no lo van a meter, sino que de cada uno de los directores tendrán que cumplir con lo que se esté especificando para todos. Muchas gracias, Tacho. No, al contrario, bien enterado, lo integramos en lo subsecuente, ¿no? Sí, gracias. No, yo creo que no es en lo subsecuente, Tacho. Hay que pedir y anexarlo al expediente para que quede completo, por favor. Claro que sí. Ok. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Ay, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las transferencias presupuestales establecidas en dicho dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Si con su permiso se hace un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice que el pago de aguinaldo del año 2020 equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso sea en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, se autoriza el pago de apoyo escolar a los servidores públicos del gobierno municipal por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuado en el pago del aguinaldo conforme a lo señalado en el artículo 3B de la ley de coordinación fiscal toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la federación al municipio de Tepatitlán de Morelos. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Pues me da mucho gusto presentar esta petición a este honorable ayuntamiento donde pues volvemos a la economía de todos los ciudadanos. Aquí vamos a favorecer un poco a los empleados del ayuntamiento con estos 25 días equivalentes al aguinaldo y además a quienes tienen hijos que van a ingresar al ciclo escolar y que se les va a apoyar pues para la compra de útiles escolares aunque sabemos que se va a arrancar de manera virtual los útiles escolares de todos modos los requieren y pues es una manera de apoyar y de ayudar a la ciudadanía que trabaja en este honorable ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradecer de todos modos que ya se nos dio este esta pues este sueldo este adelanto de Navidad gracias y ya este ¿me mande? esto es un requisito de ley pero ya decirle que la quincena pasada ya lo lo tuvimos entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el pago del aguinaldo del año 2020 autorizado para la primera quincena de agosto del año en curso sea en una nómina extraordinaria así mismo se autoriza el pago de apoyo escolar por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago del aguinaldo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso y si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Real Santa Sofía ubicado por la calle de los príncipes al poniente de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables ¿es cuánto? Adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con su permiso esta solicitud que nos hace la ciudadana Sofía Pérez Alcaraz representante de ACVS inmobiliaria donde solicita el poder entregar las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Real Santa Sofía mencionarles que ahí en el legajo los documentos con que cuenta cada uno de ustedes está el dictamen donde es procedente si así lo vemos a bien por la jefatura de ordenamiento el autorizar la recepción de estas obras ¿es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto mano o tarjetón Se aprueba por unanimidad El regidor Rigoberto no ¿no votó? No se ve el regidor Rigoberto Está afuera Entonces bueno se aprueba por unanimidad con la ausencia del regidor Rigoberto en este momento El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tempatras de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo denominado Real Santa Sofía de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito a la secretaria general de lectura punto siguiente que corresponde al inciso J Sí, con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo comercial y de servicios denominados centro logístico etapas 4 y 5 ubicado por el boulevard Anacleto González Flores Sur al suroeste de esta ciudad siendo en la etapa 4 un área de sesión para vialidades con superficie de 10.468.31 metros cuadrados y en la etapa 5 un área de sesión para destinos con una superficie de 391.70 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con superficie de 6.539.96 metros cuadrados segundo segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante ¿es cuánto? Nuevamente Maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz el oficio que se recibió por parte del ciudadano Luis Arturo Martín Franco desarrollador quien solicita le autoricemos escriturar a favor del municipio las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo comercial denominado centro logístico en sus etapas 4 y 5 cumple con los requisitos respectivos para hacer esta solicitud dentro de los de los procesos establecidos contamos con los dictámenes respectivos para este fin ¿es cuánto? Aquí Adelante Maestro Perdón perdón presidente aquí aclarar que la cantidad de áreas de donación que aquí aparece en esta etapa se ve pequeña pero ya se hicieron donaciones antes para lo que fue por ejemplo la UNIRSE que ahí fueron casi dos hectáreas está ubicada en esa zona por eso aquí ya las áreas de donación son más pequeñas pero hay una área de donación donde en un futuro habrá las oficinas estatales este proceso se hizo ya con anterioridad gracias les pido levanten la mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones se aprueba por mayoría con una abstención de la regidora Luz del Carmen el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Etepantlán de Morelos de Morelos las áreas de sesión para destino y vialidades del desarrollo denominado centro logístico etapa 4 y 5 de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero que en alcance a los acuerdos de ayuntamientos número 1363 guión 2015 diagonal 2018 098 guión 2018 diagonal 2021 y 123 guión 2018 diagonal 2021 se complementa la información solo respecto a la obra número 4 construcción de hospital psiquiátrico primera etapa en el municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco para que se agregue lo siguiente la obra que se llevará a cabo será la construcción de un CISAME centro integral de salud mental lo anterior de conformidad con el oficio número SSJ diagonal DGP diagonal 318 guión 18 asignado por el director general de planeación de la secretaría de salud del estado de Jalisco y también derivado del informe realizado por la directora del instituto de Jaliciense de salud mental en cuya justificación técnica menciona que la Organización Mundial de la Salud hace la siguiente recomendación los grandes hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos por centros de atención comunitario respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales generales segundo respecto a los puntos de acuerdo mencionados en el párrafo anterior es importante señalar que los demás que los demás quedan en la misma forma y términos en los que fueron propuestos es cuanto realmente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si en este en este la petición es para complementar el expediente que obra en relación a todo este proceso de esta obra la obra que se llevó a cabo que se llevará a cabo es el SISAME en su primera etapa y no un hospital psiquiátrico desde Secretaría General desde el principio se mencionaba que así debería ser el nombre hasta este momento se está solicitando por alguna otra situación ahí cuentan con los documentos para que autoricemos complementar el expediente con los enunciados que se mencionaron es cuanto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad pero me dice la regidora Betty no está en pantalla no está ni conectada entonces unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera en alcance a los acuerdos de ayuntamiento número 1363 guión 2015 2018 098 guión 2018 2021 y 123 guión 2018 2021 se complemente información sólo al respecto a la obra número 4 construcción del hospital psiquiátrico primera etapa de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L sí sí está pidiendo el inciso L dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 453 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 6 de noviembre del año 2019 únicamente en el punto segundo en lo que respecta a la superficie del área de sesión para viabilidades siendo lo correcto 13.558.08 metros cuadrados para cegar perdón para quedar de la siguiente manera primero se aprueba dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 134 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 20 de enero de 2016 segundo se autoriza escriturar al favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el área de sesión para viabilidades una superficie de 13.558.08 metros cuadrados de fraccionamiento denominado residencial Guadalupe segunda sección en su etapa cuarta ubicado por la avenida doctor José Ricardo Alcalá Íñiguez al suroeste de esta ciudad y tercero se faculta a los representantes del gobierno municipal para firmar la escritura correspondiente la cual correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición que se nos hace es para hacer la corrección en relación a la cantidad de metros del área de sesión en el acuerdo inicial eran 13.540.11 metros siendo la correcta 13.558.08 metros cuadrados esa es la solicitud en concreto que se está realizando es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto de igual manera se aprueba por unanimidad de los presentes sin la regidora Betty el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 453-2018 diagonal 2021 únicamente en el punto segundo en lo que respecta a la superficie del área de sesión para vialidades para quedar de la manera establecida en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 702-2018 diagonal 2021 de fecha 2 de julio de 2020 se autorice completar en el punto tercero con lo siguiente asimismo se autorice la subdivisión de la cuenta catastral U048955 sustrayendo la superficie de los predios B y C lo que da un total de 474.04 metros cuadrados que es la superficie a permutar es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si en esta solicitud cuando autorizamos esta permuta en el dictamen venía mencionado la desincomporación del patrimonio municipal pero faltó agregar que también se hiciera la subdivisión entonces estamos autorizando para que se complete el enunciado en el punto número tercero se autorice la subdivisión de dichos predios es cuanto adelante Conchita tienes el uso de la voz gracias presidente regidor Luis Arturo en esta ocasión también no sé si nada más a mí los mapas recuerda que en la comisión quedaron de mandarnos la documentación completa para ver de qué lugar específico nos estaban hablando y en esta ocasión no sé si nada más a mí pero no vienen los mapas nada más viene una hoja donde dice el acuerdo anterior y los antecedentes pero no vienen los mapas sí sí presidenta con su permiso en el punto original regidor está el mapa y ahí faltó cuando autorizamos ese ese punto agregar la palabra se subdivida en el punto en el punto original si recuerda venía el mapa son dos triangulitos únicamente se enunció en ese momento las áreas pero faltó cuando yo revisé el dictamen escribir la palabra se desincorpora y se subdivida ese espacio no viene el mapa porque ahorita lo que se está solicitando es la rectificación para incorporar esa palabra dentro del dictamen en el dictamen original cuando autorizamos la permuta ahí venía estaba señalada las esquinitas cómo se unía para formar un área de sesión de mil ocho metros en lugar de tener esos tres pedacitos pero en el dictamen original ahí sí venía el mapa cuando autorizamos la permuta en esta ocasión no repito porque es únicamente completar el párrafo para que quede el expediente debidamente justificado ok gracias Luis Arturo les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto por unanimidad se aproba si están todos regidora 20 horas sí muy bien el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 702 2018 diagonal 2021 se autoriza complementar el punto tercero de conformidad con el dictamen respectivo vamos a hacer un resumen dice quedan tres minutos no sé si en el nos desconectamos y ahorita nos volvemos a conectar gracias este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social así como el pago de las áreas de decisión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la comisión municipal de regularización en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente 165 diagonal 2015 guión 2018 respecto de la propiedad privada con una superficie de 152.41 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre y sin número oficialmente calle en la enramada en la colonia denominada Chulavista en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nuevamente regidor gracias aquí antes de comenzar a explicar quisiera pedir que autorizaran explicar solo uno ya que los siguientes incisos hasta el inciso S son temas iguales únicamente cambia el promovente entonces si lo ven a bien explico uno y luego ya los demás darle la formalidad únicamente anunciando quién es el promovente ok bueno la solicitud que nos hace la licenciada Lucía Lorena López Villalobos secretaria general de ayuntamiento y el ciudadano Omar Navarro como jefe de regularización es que autoricemos los siguientes expedientes para seguir con el trámite en este caso el paso en el que va para regularizar estos predios es el convenio de regularización donde se establecen términos y condiciones respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltante están debidamente revisados en la Comur se revisaron y ahora la solicitud es para continuar con el paso siguiente entonces son los siguientes incisos si lo ven bien entonces esa es la petición en general es cuanto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto junto con las adecuaciones que se nos dio hace un instante por el maestro no no adecuación sino la explicación de que los demás se iban a dar se iban a dar por entendido los siguientes se aprueba por unanimidad vamos vamos a dar lectura al acuerdo número n el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la Comisión Municipal de Regularización con el número de expediente 169 65 diagonal 2015 guión 2018 tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el inciso o sí con su permiso bueno este también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbana y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización que es en los mismos términos del anterior en este caso es con el ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero y la Comur del número de expediente 86 diagonal 2015 guión 2018 de la propiedad privada con superficie de 100.66 metros cuadrados ubicada en la calle Gave Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma aquí en el municipio de Tipatitlán ¿es cuánto? El acuerdo queda de la siguiente manera ¿sí? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero y la Comisión Municipal de regularización con el número de expediente 86 guión 2015 guión 2018 de conformidad con el dictamen anexo Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P Sí, con su permiso también dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la celebración del convenio de regularización en este caso con la ciudadana Angélica Martín Gómez y la Común respecto del expediente 01 diagonal 2015 guión 2018 respecto de la propiedad privada con una superficie de 177.56 metros cuadrados ubicada en la calle corregidora 165 en la delegación de Pegueros les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre la ciudadana Angélica Martín Gómez y la Comisión Municipal de Regularización con el número de expediente 01 diagonal 2015 guión 2018 tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito a la Secretaria General de Lectura del CISO Hugo si con su permiso también si también dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbana y Obra Pública en este caso el convenio es con el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comur respecto del expediente número 166 diagonal 2015 guión 2018 de la propiedad privada con una superficie de 97.35 metros cuadrados ubicada en la calle Tonatiú número 365 anteriormente calle Las Palmas 395 en el fraccionamiento denominado Las Colonias aquí en la cabecera municipal Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comisión Municipal de Regularización con número de expediente 166 diagonal 2015 guión 2018 de conformidad con el dictamen anexo Les solicito al Secretario General de Lectura que responde el inciso R. Sí, con su permiso también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio en este caso con la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González y la Comur de un expediente número 173 diagonal 2015 guión 2018 respecto de la propiedad privada con una superficie de 150.46 metros cuadrados ubicada en la calle Álvaro Obregón número 634 aquí en el municipio de Tepatitlá Es cuanto Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto Se aprobó por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización entre la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González y la Comisión Municipal de Regularización con el número de expediente 173 diagonal 2015 guión 2018 tal como se establece en el dictamen respectivo Le solicito a la Secretaría General de Lectura el inciso este Sí, con su permiso Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en este caso la celebración del convenio es con el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comur del expediente 123 diagonal 2015 guión 2018 respecto de la propiedad privada con superficie de 128.443 metros cuadrados ubicado en la calle Industria 300 en la delegación de Capilla de Guadalupe ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comisión Municipal de Regularización con el número de expediente 123 guión 2015 2018 No te estás oyendo El punto número 6 Sí, con su permiso Este punto dice se autoriza llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno el día lunes 14 de septiembre de 2020 a las 19 horas de manera virtual como lo disponen los artículos 29 fracción tercera 33 bis y 47 fracción octava de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco ¿Es cuánto? Gracias Bueno, pues como lo dice aquí la petición es para el segundo informe desgraciadamente va a ser virtual no nos lo permitieron que fuera presencial ni los 16 regidores que estuviéramos nada más entonces lo único que sí me gustaría como todos vamos a estar dentro de algún lugar en nuestras casas o en el lugar que ustedes escojan que tuviéramos de menos el mismo fondo para que no se viera tan disparejo a la hora de estar presentando no sé ustedes qué cómo lo ven nomás es eso Adelante o ya después nos ponemos de acuerdo hacemos una sesión en la reunioncita virtual para ponernos de acuerdo como es entonces nomás para que nos autoricen la te comentaba que podía ser un fondo blanco ok de acuerdo un comentario como le comentaba yo el otro día ese tema como lo dicen sí tiene que ser un fondo blanco creo yo para que nos dé luz a todos y podernos ver y no sé cómo vean la posibilidad o ya lo manejamos en corto como quiera de imprimir el logotipo del ayuntamiento y que lo pongamos atrás de nosotros digo no vamos a poder estar todos en algo igual pero sí un fondo blanco y imprimir un cuadro con el logotipo del ayuntamiento para que se vea más presentable igual y lo vemos ya en lo particular yo creo que eso nos podremos después hacer una reunioncita virtual entre todos y ya este entre todos junto con comunicación social para quedar en la misma sintonía nomás para decirles que entonces va a ser el día 14 de septiembre y será virtual a las 7 de la noche entonces quienes estén de acuerdo con el si Diana nos comentaba que el protocolo nos lo darían más adelante ok quienes estén de acuerdo les pido levanten su mano para aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad bueno el acuerdo queda se autoriza llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno el día 14 de septiembre del 2020 a las 19 horas de manera virtual le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde varios uno si con su permiso hay una solicitud por parte del regidor jose antonio gonzález en el cual solicita asuntos relacionado con la esterilización de perros y gatos dentro de este municipio es cuanto adelante regidor toño tiene el uso de la voz muchas gracias señora presidente buenas tardes compañeros muy pocas veces tomo un punto vario pero yo creo que es muy importante es muy importante este punto estuve con unas personas ellas ellas se dedican al rescate animal así se llama su no es asociación se hacen llamar ellas el rescate animal tepatitlán la señora carmelita ureña la señora guadalupe caridad la señora fabiola maldonado y la señora marta gonzález ellas se dedican a todo lo que es esterilización de animales de perritas de gatitas y tienen tienen ahora sí que el apoyo de dos veterinarias una de ellas es la doctora ángeles lópez y la otra es la doctora Sandra barrios que ellas dos esterilizan los animales y los cuidan porque hay muchos animales muy maltratados y ellas mismas los recogen y los llevan y nos apoyan entonces nada más les cobran la pura medicina ellas mismas compran la medicina para la esterilización o para o para para los animales golpeados o atropellados o demás como no nos damos una idea y yo tengo como año y medio ayudándoles simplemente que me piden la camioneta para llevar animales les ayudo económicamente también para las medicinas y demás entonces pues estamos viendo que nosotros estamos esterilizando alrededor de cuatro a ocho perritas por semana y esas mismas perritas se les busca lugar se les busca lugar en adopción que es cuando nosotros ya pues las adoptamos cuando ya están esterilizadas y no se proliferan porque en realidad se oye mal pero estamos ahora sí que es un problema también de tanto animal en la calle que muchos se vuelven agresivos y pues a la defensiva nada más porque un animal como lo trate se hace entonces yo pido el apoyo de todos ustedes compañeros para un apoyo económico hacia estas personas que sería nada más para gastos porque en realidad salen en 250 pesos cada esterilizador yo creo que cada alguno que tenemos animalitos sabemos que es más cara la operación pero están cooperando estas personas estas doctoras con nosotros para no cobrarnos no cobrarnos caro nada más los gastos y sería algo masivo porque ahorita pues estamos de cuatro a ocho y nos toca dos a cada quien o todos a uno y ahí nos vamos entonces fue una idea de la señora marta que a ver si podía yo meter el punto y pues con mucho gusto yo lo meto porque es un bien común el municipio se está encargando de muchos perros en acá en los viveros pero no dan abasto son demasiados animales entonces yo creo que dos frentes sería muy bueno sería muy bueno si ustedes lo ven bien yo me dirijo a como ustedes me digan yo lo único que pido es que si quisiera ahora si que algo económico un monto para decir con esto contamos para la esterilización y pues ellas trabajan sin cobrar ni un centavo nada más es para los gastos no sé como lo vean ustedes a ver yo no entendí si el dinero quieres que sea del municipio o donación de los regidores no no del municipio donación del municipio ya cada quien de los regidores que quiera cooperar adelante y si no no pasa nada pero yo lo hablo del municipio yo creo que es un problema pues municipal todos los perros un problema y también podemos ayudar a buscarles casa todos los perros que hemos esterilizado las perritas se han ido a diferentes partes de la república no les miento la semana pasada vimos en adopción 4 de Quintana Roo de Cancún vinieron por ellos o sea son gente que que pues sí que eran los animales y yo estoy seguro que ninguno de ustedes es insensible a eso yo estoy seguro pero sí del municipio que ustedes lo vean Toño sí más bien es o sea la propuesta es buena pues si se necesita ese apoyo pero más bien es este que se turne a la comisión correspondiente por ejemplo se me ocurre ahorita que se turne tu propuesta a la comisión de desarrollo sustentable claro con los temas de ecología y medio ambiente y colegiada con comisión de hacienda por ser cuestiones de dinero y ahí ya estudiar el caso y ver que si se puede que no se puede y vamos dando de para adelante ¿no crees? yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en lo que ustedes digan de todas maneras vamos a hacerle vamos a seguir nosotros trabajando a tratar de ayudar a esos animales entonces este hablo de perros y gatos ya es la propuesta que ustedes digan si es así la metemos a la comisión y le damos hacia adelante ya como ustedes lo digan porque por mi parte estoy pero de acuerdísimo yo creo que en otras cosas se ha ayudado y se ha gastado en algo yo creo que para los animalitos ellos no piden no pueden pero estamos nosotros para pedir por ellos no bueno decirte que si damos nosotros tenemos aquí en el pues todo el mundo tenemos conocimiento que ahí en los viveros tenemos el albergue de perros tenemos ahorita 59 perros nomás tenemos un presupuesto de 36 mil pesos para eso entonces se me haría como candil de la calle y oscuridad de tu casa estoy de acuerdo para afuera teniendo la necesidad nosotros pero ustedes como comisión de acuerdísimo este una comisión colegiada de este la comisión colegiada con quien sería desarrollo sustentable con con hacienda de patrimonio y no se me hace ningún problema creo que creo que chava creo que querías el uso de la voz verdad si gracias presidenta comentar este si me escuchan si gracias comentar que como bien dice toño la problemática es es grave en el en el municipio y toma muchas aristas por decirlo de alguna manera el exceso de perros en la calle también propicia que de repente gente de muy mala pues no sabría cómo denominarlas les prende a los perros los maltrata los les hace maldades muy feas este porque hay mucho perro en la calle entonces esta esta proliferación de perros también se da porque como están en la calle no están esterilizadas las hembras pues cualquier perro las agarre igual en los gatos entonces la problemática ahí está y también señalar que tenemos un área en viveros tenemos un área pero no es suficiente eso nos queda claro no no da abasto ni como albergue ni como para los horarios de esterilización entonces tal vez es una buena idea atacar por dos frentes el tema de la esterilización habría que ver la comisión de ecología que creo que forma parte de esta de esta parte de este tema junto con la de la de patrimonio la de hacienda perdón por el tema de los dineros y sería bueno sería bueno considerar atacar por dos frentes o reasignar presupuesto también para con nosotros no sé este porque el problema es delicado yo en lo personal este tengo experiencias de este tipo yo tengo adoptados cuatro perros que llegaron maltratados a mi casa y ahí los tengo este traumados los pobres animales porque no les dan un pues están en la calle y están maltratados entonces si es un problema grave y que de repente un perro maltratado y traumado es muy difícil que se adapte a una familia porque se vuelven agresivos se vuelven intolerables este intratables en algunos casos entonces es muy difícil y más que corregir el carácter de los animales yo creo que es prevenir la proliferación de los animales callegueros y ir recortando la población y creo que esta sería una buena medida ojalá ojalá y la comisión Toño en la que se suba este tema ojalá y hagan una buena mecánica que sea atractiva y transparente para el gobierno y y que permita este determinar de qué manera se van a usar los recursos y etcétera etcétera este sería sería bastante bueno si es que si es que se entonces que se vote nada más para solicitar que lleven un presupuesto bueno entonces que se vote la la petición que pase a la comisión de desarrollo sustentable colegiado a ver adelante una pregunta tiene el uso de la voz si yo de igual manera recorriendo varios fraccionamientos y me consta que estas personas no solamente la cabecera municipal si no solo también también están yendo a las delegaciones si señor entonces yo 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 considero que de una vez para fortalecer la petición ya estas personas en su petición muestren una cantidad que digan más o menos el costo es de tanto yo estoy a favor de ir por dos frentes por eso quería mencionar no solamente la cabecera sino que también son las delegaciones pero sí pedir que ya las personas mencionen más o menos cuánto es el gasto cuánto es lo que se estaría para irlo irlo analizando de una vez gracias adelante doctor medina tiene el uso de la voz gracias buenas noches regidor toño tenga la buena seguridad que va a tener una respuesta muy positiva por parte de todos los regidores es una es un tema que le hemos ya visto previamente y definitivamente si se requiere el apoyo para que Copacitlante sea un municipio saludable y debemos empezar por alguna parte me gustaría también comentarles una información más que comentarles hacerles partícipes que tenemos el centro de esterilización en el vivero municipal en lo que va de esta administración se han realizado 645 esterilizaciones en perros y gatos se han dado 479 adopciones esto significa que el vivero el centro de esterilización ha mandado a otras personas para que esas personas adopten a 479 perros se han vacunado 456 perritos con vacunas antirrábica y así quiero hacer el comentario con el doctor Demetrio de que estas vacunas exactamente las da la Secretaría de Salud y que aunque la ley de ingresos menciona un costo estas vacunas no se han cobrado absolutamente ninguna y se han realizado 137 atenciones a polinos las atenciones son porque hay perritos que los acopeyan hay perros que los acopean y que los llevan ahí entonces como usted lo comentaba si esto lo manejamos por dos frentes creo que sería lo correcto y la petición que todos los retiradores estamos haciendo es que sea a través de la Comisión de Ecología o de Desarrollo Sustentable para sacarlo adelante a este proyecto muchísimas gracias muchas gracias se los van a agradecer los animales y los ciudadanos Toño todo el mundo está a veces dejándose de eso oye Conchita pero yo digo los animalitos porque en verdad así como soy yo pero si soy sensible en eso de los animales porque me da tristeza me da tristeza que yo el otro día llevé a una perrita que le aventaron como una cosa caliente en su lomo le abrieron todo el lomo yo tengo las fotos luego se las voy a mandar la llevo Sí Toño me refería a los ciudadanos porque este tipo de cosas o de acciones de los ciudadanos que no los defiendo que no están bien lo hacen a veces porque el perrito va y les hace desastres también en su casa entonces a veces son agresivas la gente con los perros no los estoy justificando y no tiene justificación pues yo les agradezco a todos los regidores yo sé que había sensibilidad que ninguno iba a decir que no entonces lo que ustedes digan lo hacemos Muy bien me parece muy buen punto Toño No se oye El doctor Demetrio levanta la mano nena Adelante doctor Bien básicamente quiero ser breve en los comentarios ya lo han expuesto yo pienso que se puede sumar otro frente más que están en abandono en la vía pública comentarles que de acuerdo a la estadística este es un programa muy grande de la estadística nos comentan que de cada 10 hogares 7 de ellos tienen mascotas y que la mayoría son perros desafortunadamente de cada 10 hogares también que tienen animales 7 les dan a los perros que tienen abandono y les dan calidad de calle es un alto porcentaje de animales que se encuentran en la calle recordarles también que tenemos el reglamento municipal de la tenencia y responsable de mascotas me gustaría también que inclusive muchos de estos ingresos pueden salir de la aplicación de este reglamento porque el fondo es el dinero el fondo es el recurso en el informe que hizo Ramón Ramón Navarro el encargado de tecnología del año pasado él comentaba que nada más con 78 mil pesos que le estuvieron dando a esterilizar 300 y él había propuesto la meta de esterilizar 1500 animales únicamente alcanzó la meta de un 20 a 25 por ciento yo considero que si es importante inyectar de recursos este problema porque es un problema grave que está afectando al ser humano lo afecta grandemente por las agresiones que hay de los animales a las personas los animales necesitan un trato y yo creo que también la misma presidencia puede hacer una solicitud con la doctora Idione Maldonado hay un hay un este módulo de esterilización que está apoyando a todo el municipio desafortunadamente pues es hay pocos recursos estatales también y el estado le da muy poco apoyo pero sin embargo está apoyando ahorita la doctora Idione la Secretaría de Salud a que ese módulo de esterilización esté moviendo la semana a varios de los municipios ahorita acaba de estar en Jesús María más bien está esta semana esta semana está en Jesús María y estuvo en Jalostutitlán y estuvo en San Miguel el Alto y estuvo en Yagualique estuvo en Mesticacá yo considero que una semana que se pueda también este traer ese módulo aunque fuera una semana se se esteriliza más o menos como unos 30 animalitos por semana entonces tanto la asociación de animales tanto el ayuntamiento como el módulo de esterilizaciones pueden hacer este trabajo pero el fondo del asunto es la concientización de los ciudadanos en que se respete el reglamento de la tenencia responsable de mascotas considero que es importante darle bien este reglamento y sobre todo pues ver la manera de que haya más atención una atención más humanitaria a los animales muchas gracias bueno entonces están de acuerdo que sesione la Comisión de Desarrollo Sustentable Colegiada con Hacienda y Patrimonio levante su mano el que esté de acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se turde la petición a la Comisión de Desarrollo Sustentable Colegiado con Hacienda y Patrimonio para el análisis correspondiente sobre el apoyo económico para la esterilización de perros Faltó particulares porque pero está bien luego lo perfeccionamos No habiendo más asuntos Está desactivado el micrófono no te escuchas no está trabado también Ok no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión siendo las 8 horas del día 20 de agosto del 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión será con carácter ordinario tendrá verificativo el día 3 de septiembre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual Muchísimas gracias y buenas noches Regidor Toño Gracias Buenas noches